¿Buscas Codwink? Codzone Store es tu mejor opción. Para más descuentos ingresa al link de la descripción y da como referencia que vas de parte del Tío Foras. Hola chicos, aquí el Tío Foras Super Relax con otro video cortito para dar más información de la nueva temporada 1-2024 de Call of Duty. Esta vez fue presentada la pantalla de carga para la nueva temporada. Misterio en la oscuridad. ¿Qué opinan? Dejen sus comentarios. Aquí una nueva skin femenina de nombre aún desconocido y está portando la nueva legendaria de la PDW-57. Esta segunda skin de personaje con temática de caperucita roja y portando el nuevo francotirador, Tundra, en su versión legendaria. Me gusta, y a ustedes. Una nueva versión épica del médico brujo llega en una nueva ruleta, junto con una versión legendaria de la CR-56A Max. Por último, y creo yo que será la mejor skin de esta primera temporada 1-2024. Nuevo personaje de Lobo, con nombre aún desconocido, pero que tiene un aspecto brutal. ¿Ustedes qué opinan? Lo acompañará en la ruleta una nueva asfal, legendaria, que a primera impresión, también se ve que estará muy buena y al parecer será reactiva. Es todo por hoy mis hermanos, dejen sus primeras impresiones para esta nueva temporada y comenten qué armas legendarias o míticas quisieran que regrese. No olviden dejar su like y suscríbete a este canal. Gracias.